Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo También quiero aprovechar este pequeño espacio en el video para comentarles a todas las personas que estén utilizando AppNana Que ayer no pudieron agregar mi código, me estaban comentando que no podían Bueno es que ayer yo todavía tenía 10.000 nanas, todavía no juntaba Y yo ya pues lo que fue de ayer a hoy estuve bajando juegos y jugando los que estaban ahí en AppNana Y ya llegué a 15.000 Y ahora si gente ya pueden agregar mi código para pues conseguir obviamente sus 2.500 nanas a ustedes Y también todas las personas que quieran poner sus códigos en Twitter También pueden hacerlo en este video también Y en el anterior también hay bastantes códigos por si quieren conseguir unos cuantos ahí en los comentarios vi bastantes Entonces gente esto más que nada como saben es para que ustedes puedan rápidamente con los códigos ganar las nanas lo más rápido posible Ya que son 2.500 por código y así ustedes puedan comprarse lo que es el Minecraft P Pues básicamente sin gastar dinero, simplemente con las nanas Pero bueno dicho eso continuamos con el video Y tuve que amo, seguro ahí estamos el novio más de Minecraft 1.2 Y en esta ocasión gente les voy a contar lo que es la nueva actualización Que es la build número 3 La cual es la 1.2.0.9 Así es, es una versión muy larga Pero bueno gente esta versión todavía no tiene lista de cambios En la página oficial estuve checando Y pues no, no hay nada La última que está ahí es la build número 2 Así que como de momento no hay lista de cambios Me empiezo a checar más o menos que onda con esto Primero que nada noté que el bug de los skins negros ya no está Donde se te ponía el skin negro y no te permitía entrar ni a servidores Y te permitía entrar a ningún mundo Ya arreglaron eso por fin También me di cuenta gente que ya el juego está muchísimo más fluido Este, ya abre más rápido los mundos Ya abre más rápido los ajustes y demás Pero también hay un pequeño detalle que todavía no solucionan Y es el detalle de la música Que mucha gente me estaba comentando Descarga la música de la tienda De hecho eso se los comenté yo en el primer video que les traje Pero pues ya fui a la tienda a descargar la música No sé cuántas veces, ya la descargué Y aún así no funciona lo que es la caja de música con los discos No hace nada, le mete los discos pero no suena Y es el bug como que más notorio que tiene Minecraft 1.2 hasta ahorita Me sorprende que llevamos 3 builds y no lo solucionan Y pues no sé, a lo mejor a ustedes les funcione Igual pueden ir a la tienda, descargan la música Y me pueden comentar si les funciona Pero a mí en lo personal pues no me funciona lo que es los discos y el tocadiscos Así que nada gente, de momento es todo lo que noté Pero pues no hay nada nuevo Realmente no hay como que cosas muy importantes No hay cosas nuevas ni nada Simplemente reparación de errores Aunque como les comento pues Si repararon de los skins Pero el de la música es uno muy importante Que espero solucionen en la siguiente build Así que nada gente, por mi parte Creo que es todo por este video Cuídanme de dejar su like Y suscribirse si no están suscritos Un abrazo gigante Y bye